Entre tanta plática de epidemia, muchas cosas se perdieron, se fueron perdiendo en el bosque. Teníamos varios temas pendientes, hermano, y uno de ellos era que ya por fin movió la agüita, en el caso del líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, Nason Joaquín García, el hermano perdido de Kim Jong-un. Nason Joaquín, desde junio del año pasado, estaba encarcelado en Los Ángeles, esperando un juicio por abuso sexual infantil y trata de personas. Ese juicio, por lo pronto, valió queso. Ya valió sorbete. Porque el panorama estaba de por sí ya bastante oscuro para Nason, ¿no? Porque cuatro mujeres, tres de ellas niñas, lo acusaban de abuso sexual ocurrido entre 2015 y 2018. Ahora, él siempre dijo que era inocente, ¿no? Pobrecito Nason. Ya saben que aquí sus feligreses salieron a pedir por su liberación, que todo era injusto. De luego se volvió peor cuando revisaron los contenidos de su celular. O sea, ahí que tenía videos y fotos así súper... O sea, pensábamos todos que éramos cuestión de tiempo para que lo tumbaran. Pero no. Lo que salió tumbado fue el caso. Porque el equipo legal de Nason metió una apelación al juicio completo y sácale. Adiós al juicio. Ahora, Nason Joaquín no va a salir libre porque el tema es que aquí fue un asunto administrativo, ¿no? O sea, de papeleo que no lograron hacerlo. Pero, pues ahora, el tema es que van a tener que rehacer todo el mendigo proceso. ¿Qué fue lo que pasó? O sea, literal fue un tecnicismo. Porque resulta que la causa central, o sea, la audiencia... En la causa central siempre hay una audiencia preliminar donde llevan al acusado, en este caso Nason, a la justicia. Y tiene que hacerse lo más rápido posible. Como Nason no renunció a su derecho de audiencia, entonces todo va para atrás, ¿no? A la fruta. Y es el famoso debido proceso esto que te estoy contando. Mira, para que vean hasta dónde puede llegar. O sea, la epítome, la mayor expresión del common law en Estados Unidos y la cajetean. Ahora, si en Estados Unidos la riegan con el debido proceso, que no nos pase aquí, ¿no? Entonces ya valió sorbete. Nason Joaquín García no saldrá libre, pero pues todos van a tener que rearmar el caso y empezar otra vez desde cero. La justicia, muchachos, es ciega. Y a veces puede ser muy dura. Aquí todas las evidencias apuntaba a que el vato era culpable de estos delitos de lesa humanidad. Pero por un error parece que ya, bueno, tendrá que empezar todo otra vez. No es inocente que quede claro. Todavía no es inocente, pero tampoco se le ha declarado culpable. Estoy seguro que sus seguidores estarán felices por este milagro en plena Semana Santa. Y esto solo va a reforzar su autoridad religiosa entre su séquito. ¡Caray! Hoy todos los de Guadalajara, ¿no? Ahí en Guadalajara, ¿no has visto? Así que tiene como una... Bueno, yo voy a... Tengo unas ganas de visitar ese rollo. Ahí en Guadalajara, la iglesia así mamastrosa. En fin. Muchachos, nos vemos. Tengan un buen fin de semana. Me acuérdense que me pueden seguir en redes sociales aquí en arroba cirayende. Porfa, cuídense. Quédense en su casa. No anden haciendo tonterías. No salgan. No son vacaciones. O sea, igual si van a ir a la playa los van a correr. Entonces, ¿para qué hacen? ¿No? ¿Para qué se gastan lana? En reservación, lo que sea. No salgan. Quédense en su casa. Aprecien lo que tienen a su familia. Y por lo pronto, nos vemos el lunes.